Hola Ecuador, feliz cumpleaños hoy 21 de febrero del año 2022, pandemia mundial. Te saluda Javín, musiconferencista. Esta canción la voy a dedicar desde México lindo y querido. La escribí hace mucho tiempo, cuando era adolescente. Para ti, en este día tan especial, la música nos une. Al amigo Jesús, cuando sientas que tu sol no brilla más. Cuando tu fuego se extinga al caminar. Cuando la lluvia no te moje al salir. Cuando la flor se marchite al brotar. ¡Ánimo, Hernán! Cuando sientas que ya no puedes más. Cuando tengas ganas de llorar. Aquí estoy yo. Ánimo, no temas, que yo te amo. Siente mi calor, aunque no me veas. Siempre junto a ti. Siempre junto a ti. Y en los tiempos de pruebas. Siempre junto a ti. Ecuador, recuerda, te sientes cansado y muy solo. Tu barca ya no pisa tierra firme. Tu barca ya no pisa tierra firme. Juntos tú y yo. Juntos tú y yo. Juntos tú y yo. Siempre hasta el final. Juntos tú y yo. Aquí estoy yo. Juntos tú y 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 yo. Bendiciones para ti, para tu familia y para los coros. Adiós. Juntos tú y yo. Juntos tú y yo. Mi, Dios, y yo. Ya. Toc. Ya. Ya. Ya.